¿Cómo le gustaría el transporte público? Me gustaría también que hubieran más recorridos. Los recorridos deberían ser un poco más largos. Hay varios recorridos de diferentes lugares. Y que llegaran a lugares donde faltan. ¿Usted quiere un transporte público que lo lleve más cerca? Nosotros también. A los cambios ya realizados en 24 comunas, desde el 29 de diciembre, agregamos nuevos recorridos y extensiones en San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos, Pudahuel, Quilicura, Conchalí, Independencia, Cerro Navia, Estación Central, Santiago, Dando mayor cobertura, disminuyendo transbordos y caminatas. Consultas en transantiago.cl, teléfonos o monitores.